¡Señores! ¡Ay, valgo verga esto! ¿Es Grand Final? Ni siquiera me dio tiempo de cambiar las imágenes, pero tenemos a Ike Y a Héctor Utilizando a Youngling Entonces vamos a ver Cómo se desenvuelve el jugador de LFT El cual, bueno, vemos a Héctor que ya tuvo un excelente Losers Run Lo mandaron a, rápidamente, bueno no tan rápido, lo mandaron en Quarters Lo mandaron a Losers y pues ya Después de escalar un buen ratillo, lo vemos ahora en Grand Final Héctor tiene la obligación de ganar dos sets ¿Esto podría ser 0 to death? Manes no le ha tocado para absolutamente nada Y tenemos 0 to death 143 de daño Y ya no hay 0 to death Pero, aún así, Héctor puede llevarse el stock de manera temprana Excelente Y con 17.6% de ventaja Y ahora una nueva stock Que tiene el usuario de LFT Vamos a ver si Si logra poner la situación a su favor Vemos a Héctor entrando muy bien Haciendo muy buen daño utilizando las Los objetos que ofrece Youngling Haciendo unos cross-ups bastante interesantes Para confundir a Mane Muy buen gameplay nos está presentando aquí Héctor Mane no sabe por dónde entrar Pero, en las opciones que puede llegar a castigar Pues aprovecha bastante bien Ahí falló Yo creo que tuvo una oportunidad perfecta para meterle un buen castigo Pero, la presión a lo mejor La circunstancia no se lo permitió Aún así no vemos que se agüite Busca algo fuera del escenario De nueva cuenta no castiga el grab Fallido de Pineda El cual de nueva cuenta vuelve a tomar espacio Y con proyectiles busca hacer daño 40% de daño que ahora tiene Mane en su segundo stock Contra 106 que tiene Héctor en su primer stock Esto podría ser Podría ser que Mane haga el comeback Ya que es un porcentaje relativamente bajo Aunque ya tiene 87% Vamos a ver si logra Mane cerrar ese stock Antes de que Piñada logra hacerle más daño Lo pone fuera del escenario Busca el eruption Le pega Pero no fue suficiente para llevárselo 140% de daño Que ahora tiene Héctor Del cual Muy buen combo por parte de él Pero no fue suficiente Con un backdrop se nos va La primera stock de Héctor Pero aún así Mane tiene Muy dañada esa segunda stock 110% de daño El cual Héctor aprovecha muy bien Tratando de buscar maneras seguras de entrar Haciendo daño de poquito en poquito Con los proyectiles Pero Mane entrando con esos aéreos mortales Uy Este Que fue Nair A Downer Bastante interesante Pero no logró hacer lo que cometiera Yo creo que estaba buscando el El spike Aún así ya tiene 49% de daño 67% Y recordemos que Para estos porcentajes Ya es Prácticamente falta poco Para que esto se considere kill% Para favor de Ike El cual acaba de perder su segundo stock Entonces sin Rage Esto puede costarle un poquito más Pero Héctor por otro lado Tratando maneras Igual muy seguras de usar daño Usando muy bien las plataformas A su sabor Regresando con el gancho Muy bien usado El spot dodge Por parte de Pine Pero Ahí fallando el grab Mane de nueva cuenta Usando el erupción Vamos aquí realmente Al jugador de De LFT Sufriendo Buscando la manera De donde entrar Héctor muy bien Ahí tratando de hacer daño Pero de un backer Se nos muere Héctor Ahora Esto está empatado En stocks Pero Mane ya tiene Su última stock Realmente Números muy rojos Vamos a ver Si aquí El duende melodías Logra hacer algo Pero Mane muy bien Respondiendo con Esos aéreos Aéreo tras aéreo Tras aéreo Pero Héctor le dice Estate quieto Con un buen backer Lo pone en posición De Juggling Busca algo Arriba del escenario Mane regresando Con ese air dodge Muy buena Interesante intención Pero De un neutral air Se nos muere Mane Y esto es 1 a 0 Favor Héctor Y aún Y aún Y aún ¡Suscríbete al canal! 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 stock dejando a John Link en 88% de su primer stock, la cual puede quitar rápidamente, pero veamos qué tan paciente llega a jugar Pineda. ¡Uy! Interesante propuesta por parte de Pineda llegar con ese downer, pero no fue suficiente para llevárselo a pesar de que sí le pega. Muy buena opción, auto shield. Utilizar el neutraler para tomar distancia de ese... ¡Ay! ¡Ah! Perdónenme si no hablo señores, es que el match está bastante parejo, muy buena erupción por parte de Mane para llevarse la primera stock de Héctor. Mane, por otro lado, tiene 151 de la segunda stock, la cual pierde inmediatamente después de ese neutraler que ahora le mete Héctor. Esa patada de John Link estaba bastante dopadilla, debo decirlo, pero aún así. Ahora están empatados en porcentaje, pero Héctor tiene todo un stock de ventaja. Vemos si Mane logra llevarse ese stock de manera temprana, como para poder seguir haciendo la pelea, o si esto es un 3-0 para el reset definitivo. Vemos a Héctor aprovechando muy bien las plataformas con los aéreos, haciendo muy buen sharking, pero... ¡Uy! Mane no se queda atrás. Aún así le castiga muy bien las opciones de recovery. Héctor tratando de condicionar con la bomba, pero no logra hacer mucho. Aún así vemos al jugador de LFT tratando de buscar la manera de entrar con esos aéreos. Mete un aéreo, busca el grab, pero falla. Y John Link lo pone en posición de Lethgar. Y a través de ese suicidio, esto es... Tenemos reset, señores. Ahora, ambos jugadores se encuentran ahora en Losers. Esto es un nuevo set, pero... Pues prácticamente es lo mismo. Solamente que ahora... Quien se lleve este set, se lleva el torneo. No hay cambio de personajes. Parece que vamos al mismo escenario, Pokémon Steadium. Y bueno, después de ese 3-0, vamos a ver si Mane logra... Logra reaccionar. Porque la verdad es que ese 3-0 fue muy muy consistente por parte de Héctor. Muy buen parry por parte de Mane a ese boomerang para evitar daño al escudo. Pero Héctor, muy buenos combos utilizando ese down tilt. El cual Mane no se queda atrás. Le mete unos japs. Le castiga muy bien ese OB como a todo random que hizo Pineda. Y vamos a ver si logra... Hacer algo el jugador del FT. El cual ya tiene 60% de daño. No logra Pineda meter el true combo, pero... Vamos a ver si logra hacer algo. El cual aquí vemos que ya están spameando muy bien los proyectiles. Lo pone en posición del Edgar. Le mete el Side-B este Ike. Héctor tratando de buscar maneras seguras de hacer daño, pero... De lejitos. A través de proyectiles. Castigando muy bien ahí el Approach. Y luego castigando muy bien ahí el Graf. Pero... Mane no se queda atrás. No deja de intentar meter presión. Es pegado por el boomerang, pero no fue suficiente. Aún así, Héctor logra pegarle con ese downer al recibir su Ether. Y pierde la primera stock. Héctor teniendo 47% de daño en su... Primera stock, de hecho. Vamos a ver si Mane ya lo vemos más tranquilo. Buscando la manera de entrar a través de todos esos proyectiles haciendo el Sparring. Vemos ahora que ya un minuto y medio de este match. Y los vemos ya mucho más pasivos. Mane tratando de entrar. Es que él sabe perfectamente que un error le puede costar mínimo un 30% de daño. Con todos los combos que mete John Link. Y sin mencionar los proyectiles. Aunque de poco a poco pueden ir así de daño. Como pueden ver, ya le está haciendo 79 de daño. Apenas le hace daño a Mane con este Héctor a Mane. Y ahora a base de ellos. Y bueno, vemos a Héctor. Ya tratando de espaciar con los proyectiles. Tratando de meter daño. 39% de daño. Él está tranquilo. Tiene un stock de ventaja. El que está en problemas es Mane. En todo caso, si busca timearlo, pues... Bueno, ¿qué se le va a hacer? No creo que sea la situación. No es el estilo de juego de Pineda. Pero la verdad es que esos aéreos son de miedo. Entonces sí, hay que entrar con cautela. Y hay que entrar con la manera más segura posible. Y de un buen hacker. Se nos va la primer stock de Héctor. Aún así, Héctor tiene 60% de ventaja. 75% ahora. Vamos a ver si logra cerrar el stock rápido antes de que Mane de alguna manera logre igualar la situación. Uy, un buen trade, pero Héctor solo recibe 7% de daño. Mane, por otro lado, ya tiene 86. Y... Igual, de nueva cuenta. Espaciado de lejitos. Busca la manera Héctor de entrar. Mane, por otro lado, tratando de evitar las flechas. Haciéndole parry muy bien al Boomerang. Pero las flechas siguen siendo un problema para Ike. Ya que no puede entrar por ninguna manera sin tener que sacrificar la una a cambio. 110% de daño. 44 que ahora tiene... 62 de dos golpes. Que ahora tiene Héctor, pero... El jugador del FTA no se desanima. Busca la manera, por donde sea, de entrar. No se ve que vaya a intentar dejar de meter presión. Solamente que está buscando por donde. Regresa San y Salvo al escenario con ese side beat. Y Héctor de nueva cuenta. Volviendo a utilizar los proyectiles a su favor. Y bueno, pues para eso están, ¿no? Para hacer espacio. Para eso son los proyectiles. Haciéndole muy bien parry. Pero no puede llegar a nada. Ya que se encuentra demasiado lejos de Jongling. Igual, un ner y un upthrow. Es el problema de Ike. El problema es que si te lo tienes de cerquita. De un golpe, dos golpes, ya te quita la segunda stock. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿A poco llevamos cuatro horas transmitiendo? Sí, creo que ya. Rápido, 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 rápido. ¿Con qué? Rápido, rápido. Viva. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 juego. Vamos ahora a un counter pick por parte de Héctor. Y bueno, vamos a ver si ahora el escenario como counter pick, que es Yoshi Island de Brawl, le funciona a Héctor. Yo creo que por el uso de los bordes, yo creo que le puede sacar algún provecho. Aún así, muy buen castigo del normal Gero por parte de Héctor para llevarse la primera stock de Mane. El 66% que ahora tiene Héctor. Disculpen hace rato por el juego anterior. Mane se llevó el juego. De todas maneras podrán ver esta partida sin interrupciones en el canal de YouTube dentro de unos pocos días. Yo creo que para el lunes ya deben de estar subidos los videos para que no se pierdan de ningún detalle. ¿De acuerdo? Entonces, vemos ahora a Mane tratando de castigar en el aire. Héctor buscando la manera más segura de entrar, pero a ir recibiéndolo muy bien con ese neutraler. Y de nueva cuenta Héctor espaciando muy bien con los proyectiles. No fue suficiente ese boomerang para pegarle al erupción, pero aún así no fue suficiente para poder pegarle. Yo creo que por esa opción lo eligió Héctor para el hecho de que el borde no le pega del todo a la erupción. Entonces, uy, qué bueno, muy arriesgado, pero leyéndole muy bien ahí Héctor. Aún así, Mane le quita, le arrebata la primera stock y ahora Héctor tiene dos stocks, pero Mane tiene 121 de la segunda. Entonces, esto puede poner en problemas al jugador del FT. Vamos a ver si logra hacer algo. Aún así, vemos aquí a ambos jugadores despertándose mutuamente en el neutral. Y de un air le quita Héctor. En la segunda stock, Mane tratando de entrar por medio de los aéreos, pero castigando muy bien con ese backer auto shield. Mane tratando de regresar con el OPI. De nueva cuenta Héctor poniéndolo fuera del escenario, spameando los proyectiles, poniendo en problemas al jugador del FT. Vamos a ver si éste logra, pues, hacer el comeback porque vaya a 53% de daño que tiene Héctor en su segundo stock. Y pues realmente Mane ya tiene 70 de la última. No es un porcentaje peligroso todavía, pero de poco en poco Pineda ha estado haciéndole el daño suficiente como para ponerlo en peligro. 87% de daño que ahora tiene Mane. Vamos a ver si logra de alguna manera hacer algo, ¿no? Entonces, muy buen upper por parte de Héctor, poniéndolo hay que... fallado ese tech, pero Mane logra sobrevivir. Aún así tiene un largo camino que recorrer es 156% de daño contra 173 y flechita a Fogwater. Esto es 1-1, perdón. Pues, por favor, nadie. Están empatados. Estuvo bien bueno ese combo de flecha a Fogwater. Así lo viste. Es que le metió la flecha y luego luego ahí Fogwater. O sea, como que lo agarró en el lecho. Vamos a ver con qué counterpiquea Mane. Pineda rechaza ir a Pokémon Stadium 2. Vamos ahora a Kalos Pokémon League. No hay cambio de personajes. ¿Cuál es el detalle aquí? A pesar de que el layout se parecen, pues es un escenario plano con dos plataformas. Las plataformas de Kalos están más separadas del board, sin mencionar que el escenario como tal es un poco más grande de lo normal. ¿Qué significa esto? Que personajes como John League, pues, igual pueden beneficiarse de esto debido al camping que pueden llegar a meter con los objetos, ya que no tiene plataformas arriba por las cuales puedas escapar, ¿no? Pero Mane aún así está muy confiado de su counterpique. Vamos a ver si logra sacarle provecho. Pero Héctor ya le mete 69%, casi 90% de su primera stock, poniendo en grandes problemas a Ike, el cual busca maneras seguras de entrar. Pero lo que comentaba, las plataformas te ponen en una situación un poco comprometedora contra los proyectiles, pero un muy buen up smash por parte de Mane. Aún así es un porcentaje muy bajo como para considerarlo victoria. Entonces Héctor responde muy bien, busca el snipe con la flecha y el castigo, pero no fue suficiente. Oper por parte de Mane lo trata de castigar en el escenario. Uy, brother, ¿qué onda con eso? ¿Cómo que un counter? Bueno, ni modo. ¿Con quién te pones al counter, Mane? No manches, pero bueno. Aún así, no le salió lo que quería y lo busca hasta arriba del escenario y lo fue a alcanzar al techo. Y le dijo, Nel, mijo, ahí te quedas. Y esto está empatado prácticamente. Uy, qué buen spike por parte de Mane. En menos de minuto y medio, Héctor ya ha perdido dos de sus stocks. Tendría que jugar muy paciente para poder llevarse este juego. Igual, aprovechar el hecho de que Kalos le está ofreciendo pues toda la posibilidad de poder spamear. Ahí como pueden ver, Ike nomás escapando de los proyectiles buscando la manera de entrar. Héctor ahora optando por un ataque más directo, pero no vemos que le funcione demasiado por lo que vola a los proyectiles. Entonces, Mane, uy, muy mal el castigo ahí por parte de Mane. Pudo haberlo aprovechado ese recovery en la plataforma, pero aún así, Héctor metiendo muy buen daño, 53% contra el 36 que ahora tiene Mane. Entonces vamos a ver si logra hacer algo el jugador de LFT. Uy, Nera, 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 no es cierto, no le pegó ese tercero per. Pero, muy buen parry por parte de Mane, no logra hacer mucho. Héctor lo pone en posición del Edgeguard, lo busca arriba de la plataforma, se cambian de posición, le mete un downer y aún así se buscan muy, muy agresivamente fuera del escenario y esto está bastante parejo. Pelea, aquí se dan hasta con las garras los señores. Uy, interesante opción. Muy buen true combo por parte de Héctor, pero no fue suficiente para llevárselo. Le mete de nueva cuenta y... No, ya no fue true combo, ya no fue el combo para poder llevárselo. Aún así, 162% que ahora tiene Mane, pero Héctor tiene... Híjole. ¿Qué pasó ahí? No sé. Fue 2-1, favor Mane. Esto puede ser el último juego para Pine. O nos llevará a juego 5. No es Grand Final DLCA si no hay juego 5, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Hay cambio de personaje. Ahora Héctor cambiando a Roy. Un personaje que él considera un counter pick para Ike. Entonces vamos a ver si lo logra. Uy, neutral air a forward air y otro forward air y Héctor regresando muy bien. Acá buscando con muy buenas opciones que hace Héctor. Zero to death. Se lleva Héctor la primera stock de Mane. Muy buen counter. Le va por más todavía. Esos neutral air están bastante cochinillos. Uy, otro neutral air. Otro air. Regresando rápidamente al escenario. Le castiga ahí, pero no le importa. Le mete puros aéreos. Ahora sí que le está dando una probadita a Mane de su propia medicina, pero Mane no se queda atrás. Le empieza a meter ahora sí los aéreos. Empieza a contraatacar. Pero la verdad es que esos... esos aéreos le están sirviendo muy bien a Héctor. Ya tiene 101% este Mane en su segundo stock. Entonces en cualquier momento se puede ir. Recordemos que la espada de Roy pues tiene el sweet spot en la base, por lo que hasta un tilt se lo puede llevar. Y muy buen backer jab a backer. Y se va la segunda stock de Mane. Esto podría ser el tree stock, pero aún así Héctor está en porcentajes peligrosos. Lo busca en la parte de arriba, pero Héctor esquiva excelente ese ataque. Y bueno señores, esto está bastante equilibrado ahora ya para Pineda. Uy, qué buen forward smash. Muy bien leidito, pero tree stock señores. Tree stock en menos de minuto y medio. Esto es 2-2. Favor nadie. Perdón, siempre tengo esa costumbre. Ok, aquí Pineda aprovecha la regla de que no puede regresar a un escenario en el que ya se haya ganado previamente. Entonces quita Town and City, quita Kalos y Mane regresa a Unova. Una opción interesante. Vamos a ver si le funciona. No hay cambio de personajes al parecer. Pues no, ya vimos que le funcionó Roy. Es 2-2. Sí, 2-2. Este es el último juego. Quinto juego de la Grand Final. Esto se puede ir para cualquiera. Vamos a ver si el counter pick le vuelve a funcionar a Mane. Recordemos que Mane ya había ganado un juego aquí. Entonces vamos a ver si le funciona. Pero no hay que subestimar a Héctor. El cual ya está entrando un poco más tranquilo. A lo mejor el counter pick lo puede terminar un poco. Pero Mane muy bien castigando ese approach con un down throw, pero no logra hacer mucho daño. Esto está empatado en cuestión de porcentaje. Bueno, Roy se pone un poquito adelante después de esos dos aéreos. Pero Mane le pega duro y le hace 39% de daño. Esto está empatado. Es que estoy casteando. Ya me lo acaba. Ya es el último juego. Uy, lo gimpea con el counter, pero no fue suficiente. Creo que sí regresa Ike. Hace el milagro de todo a Main Ike. Y aún así Héctor ya tiene 119... Digo, 119% de ventaja porque es el porcentaje que ahora tiene Mane. Lo ponen en posición de Ledgeguard. Y Héctor, pues, muy seguro de sí mismo. Uy, intentó como que hacer un buen read, pero no le salió. Bueno, vaya. Lo pone en un poco de problemas, pero aún así 61% que tiene Héctor no es un daño tan considerable como para considerarlo por peligro. Posiblemente ahora sí. Pero Mane, muy aborazado. Se va a buscarlo fuera del escenario y de un counter, pues Héctor lo regresa a la parte derecha del escenario y le quita la primera stock. Vamos a ver si logra ahora Héctor. Uy, buen Dancing Blade, pero no fue suficiente para hacerle daño. 26% contra 76% que ahora tiene Héctor en la primera stock. Poco a poco Héctor intenta hacer más grande la ventaja antes de que posiblemente pierda esta primera stock. Ner a Ner por parte de Mane. Héctor regresa al escenario y aún así Mane tratando de presionar en la orilla, pero Héctor se lo quita. Ambos en el escenario, en medio, lo busca arriba de la plataforma a la derecha y aún así no logra hacer mucho. De nueva cuenta presiona en la orilla, pero no logra hacer mucho Mane. Ambos esquivan, pero aún así, vean, Héctor tiene ventaja prácticamente de un stock. Esto está muy, muy difícil para Mane, el cual aún puede ganar, pero... Uy, qué buen Dash Attack, pero no fue suficiente. El día ahí que hace Mane es excelente para poder sobrevivir otro ratito. Héctor se aboraza y pierde la primera stock. Aún así, 126% que tiene Mane. No es motivo de confiarse, pero si se confía puede perder el juego. Recordemos que este es el quinto juego, este es el último. Aquí se decide todo, señores. ¿Quién se llevará la gloria de este weekly? Hace un Erdoge para caer en la plataforma. Héctor no lo castiga. Ahora están muy, muy tranquilos ambos. 26% que ahora le hace Mane. Mane. Lo ponen fuera del escenario y de un excelente Fogger Air. Esta es la última stock de Mane. Esto puede ser el final para Mane si no logra ponerse las pilas en estos dos stocks. Aún así, Héctor yuglándolo muy bien con esos aéreos que tiene Roy. Neutral Air lo busca arriba de la plataforma, pero no logra hacer nada. Se regresa. Buscan posiciones neutrales. Mane tratando de entrar con los aéreos. Y muy buenos grabs para poder hacerle 58 de daño. Roy tratando de entrar por medio de cuerpo a cuerpo. Hacerle daño con el switch spot, perdón, que tiene la base. Pero aún así, logra hacerle 50% de daño. 56, 64. Mane intentando regresar a la plataforma de la izquierda, pero no logra. Le hacen un grab a Roy y lo ponen arriba. No fue suficiente. No logra hacer mucho Mane. Esto ahora... Héctor tiene 82% de su segundo stock y Mane tiene 82 de la última. Esto puede ser el final para Mane. Lo pone en posición de Joglin. Uy, le pega muy bien con el upper, pero no fue suficiente para mandarlo fuera del escenario. Aún así, le regresa muy bien la cachetada. Y... De un buen backer. Desabrocea bien rico y arriba. No manches. 3-2. Esto es... Y bueno, Pine campeón del Weekly 103. Entonces, bueno señores, yo creo que esto sería... Creo que esto ya sería el final. Entonces, no creo que transmitamos algo más. Ya lo damos por terminado el Weekly, señores. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la siguiente semana. Y pues bueno, ahí se cuidan, se lo lavan. Bye.